¡Hola a todos! Acá en MazamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio en la miniserie de las mejores armas del Monster Hunter Generations. El día de hoy revisaremos las mejores hachas de carga. Pero antes pasemos a revisar los criterios que se tomaron en cuenta para elegir las mejores hachas de carga de este juego. Primero, todas las armas están en sus formas finales. El filo que se muestra en la descripción es con la habilidad afilado más 2, a no ser que se diga lo contrario, como por ejemplo, que el arma posee filo blanco natural. Para seleccionar las mejores armas se tomó en cuenta el filo que poseen, las ranuras que tengan y también la afinidad que presenten. Además, para las hachas de carga también se tomó en cuenta el revestimiento que trae el arma. El nombre que les doy en el video a estas hachas de carga no es el nombre final que tendrán en la versión occidental del juego, ya que está basado principalmente en el nombre de los enemigos que dan los materiales para crear el arma. De esta forma evitamos inconsistencias cuando salga el juego final en occidente, como por ejemplo la hacha de carga del Rátalos. Espero que les guste este video de las mejores hachas de carga del Monster Hunter Generations y nos vemos en el siguiente video, donde analizaremos la Glaive Insecto. Chao, que estén bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal